Padre Iri.com presenta Un faro en el horizonte Historias de un santo 28 de enero Santo Tomás de Aquino Hijo del conde Lanadulfo de Aquino, señor de roca seca, en cuyo castillo nació, fue educado como obrato por los benedictinos de Montecasino, pero sin perseverar, fue un buscador de Dios, a los 18 años se trasladó a Nápoles por motivos de estudio, y en contra de la voluntad de su padre ingresó en los dominicos en 1244, para realizar el carisma de Santo Domingo, proclamar la palabra de Dios ardientemente contemplada, solemnemente celebrada y científicamente investigada. Sus hermanos se presentaron en el convento y lo encerraron en el castillo de Monte San Giovanni durante 15 meses, hasta que pudo ser liberado. Estudió en Bolonia, Colonia, donde fue discípulo de San Alberto Magno, y recibió el sacerdocio. Y en París. Doctor por la Universidad de París, en el año 1252 con 27 años. Enseñó en la Sorbona, entre 1252 y 1260, y allí defendió la libertad de los hermanos medicantes para enseñar y servir a la evangelización en la iglesia. Vuelto a Italia, de 1259 a 1269, se puso al servicio del Papa Urbano IV y compuso la Catena Aurea, para ayudar al clero en la comprensión de la palabra de Dios y la Suma contra Gentiles, para dotar a los misioneros enviados a evangelizar el Islam de una sólida doctrina ecuménica y el oficio del Corpus Domini, escrito a petición del Papa. En los años 1269 a 1272, fue de nuevo a París para defender la legitimidad de los nuevos institutos religiosos aprobados por la iglesia y la ortodoxia de su propio talante filosófico y teológico, fundado en el realismo aristotélico, sospechoso de error sólo para el conservadurismo de una facción de la corriente agustiniana, representada especialmente por los franciscanos. Son de este periodo los célebres comentarios a las obras de Aristóteles para justificar su uso en la enseñanza teológica y la composición de la mayor parte de la Suma teológica. Las controversias teológicas siempre las llevó con espíritu de caridad y oración. Decía, hay que amar a aquel cuyas opiniones seguimos y a aquel a quienes combatimos, pues uno y otro han trabajado en la búsqueda de la verdad y así nos ayudan. No es el amor o el odio de las personas quienes nos dictan la elección de nuestras opiniones, sino la seguridad de la verdad. En Orvieto dice la tradición que Cristo le dijo a Tomás, has escrito bien de mí, Tomás. ¿Qué premio deseas? Nada deseo sin Matí, Señor. Dejó París y se trasladó a Nápoles entre 1272 y 1274 para fundar un estudio. Alí se dedicó, como siempre, al estudio y a la oración. Un día tuvo un éxtasis celebrando la Eucaristía. Estaba por entonces escribiendo en la Suma sobre los sacramentos y ya no escribió más. No puedo más, repetía cuando le insistían a que acabase. Lo que he escrito, comparado con lo que he visto, me parece como el Eno. No insistáis, no puedo más. Invitado por el Papa, el Beato Gregorio X, se dirigió al Concilio de León. Se sintió enfermo en el camino. Le acogieron en el monasterio de Fosanova y al poco tiempo murió, con tan solo 48 años. Hubo dificultades para canonizarlo, ya que no se conocían sus virtudes heroicas o sus milagros. A pesar de ser ya el doctor angélico, el Papa Juan XXII, quien lo canonizó en el año 1323, dijo, ¿Cuántas proposiciones teológicas escribió? Tantos milagros hizo. Tomás ha iluminado a la iglesia más que todos los demás doctores, y un hombre aprovecha más de sus libros en un año solo, que no sobre la doctrina de los otros por todo el tiempo de su vida. Su cuerpo no volvió al poder de los frailes de Santo Domingo, sino hasta 1368. Fue trasladado con gran pompa a la Catedral de Toulouse, donde descansa hasta hoy, aunque hubo un nuevo traslado de reliquias dentro del mismo Toulouse, el 22 de octubre de 1974. San Pío V confirió al santo el título de doctor de la iglesia en 1567, y en 1880, León XIII, le declaró patrono de las universidades, colegios y escuelas. Oración de Santo Tomás de Aquino Aquí me llevo, todopoderoso y eterno Dios, al sacramento de vuestro unigénito Hijo, mi Señor Jesucristo, como enfermo al médico de la vida, como manchado a la fuente de misericordias, como ciego a la luz de la caridad eterna, como pobre y desvalido al Señor de los cielos y la tierra. Ruego pues, a vuestra infinita bondad y misericordia, tengáis por bien sanar mi enfermedad, limpiar mi suciedad, alumbrar mi ceguedad, enriquecer mi pobreza y vestir en mi desnudez, para que así pueda yo recibir el pan de los ángeles, al Rey de los reyes, al Señor de los señores, con tanta reverencia y humildad, con tanta contresión y devoción, con tal fe y tal pureza, y con tal propósito e intención, cual conviene para la salud de mi alma. Dame Señor, que reciba yo no sólo el sacramento del sacratísimo cuerpo y sangre, sino también la virtud y la gracia del sacramento. Oh benignísimo Dios, concédeme que albergue yo en mi corazón, de tal modo el cuerpo de vuestro unigénito Hijo, nuestro Señor Jesucristo, cuerpo adorable que tomó de la Virgen María, que merezca incorporarme a su cuerpo místico y contarme como a uno de sus miembros. Oh piaducísimo Padre, otorgadme que este unigénito Hijo vuestro, al cual deseo ahora recibir encubierto y debajo del velo de esta vida, merezca yo verle para siempre, descubierto y sin velo, en la otra. El cual, con voz vive y reina, en unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la eternidad. Amén. Feliz y bendecido día, la Virgen me los acompañe hoy y siempre.